hola y bienvenidos antes de comenzar con la novedad de lamborghini tenemos que saber algunas cosas eso sí al final de este vídeo les dejaré el nuevo spot publicitario de este vehículo de 4 plazas y 1340 caballos lamborghini es una marca de automóviles de lujo fundada en 1963 en italia por ferruccio lamborghini de hecho tenemos realizado en este canal un vídeo en honor a él en el año 1998 la marca lamborghini fue adquirida por el grupo volkswagen ag una empresa alemana líder en la industria automotriz y opera como una subsidiaria de la empresa matriz lamborghini desvela el nuevo impactante modelo conceptual el nuevo lamborghini lanzador concept y muestra la ruta hacia la electrificación al 100% en algún modelo de la compañía es un paso sin precedentes hacia la innovación se trata de un modelo conceptual revolucionario el vanguardista al aborghini lanzador concept ha irrumpido en la escena ofreciendo un adelanto exclusivo de un próximo vehículo de producción en serie tras una serie de avances oficiales y una filtración de última hora de hecho hace menos de 24 horas que salió la noticia así que pueden agradecerlo con un buen like continuamos el esperadísimo modelo conceptual de lamborghini ha sido revelado en todo su esplendor estableciendo su escenario en la semana del coche de monterrey en california eeuu de hecho el lanzador es tan bello que demanda nuestra atención inquebrantable como ya hicimos alusión es la antesala a la incursión de lamborghini en la propulsión completamente eléctrica la marca ha emprendido una ambiciosa travesía hacia la electrificación abarcando no sólo la tecnología híbrida enchufable sino también un firme compromiso con la movilidad eléctrica impulsada por baterías el lanzador concept ofrece un vistazo fascinante al futuro un futuro que ya está destinado a materializarse en aproximadamente cinco años en concesionarios en el caso de que los concesionarios sigan existiendo para entonces porque ya hay planes de empezar a vender coches nuevos online en todas las compañías el diseño exterior del nuevo lamborghini lanzador concept se mantiene fiel a la tradición de excelencia estética de lamborghini una filtración ocurrida apenas 24 horas antes de la presentación pública brindó una visión completa del lenguaje de diseño que la marca ha adoptado esto no es un cruce de distintos modelos es un gran turismo con la versatilidad de transportar hasta cuatro pasajeros presenta una generosa altura al suelo y una configuración de asientos 2 más 2 el lanzador concept exhibe líneas esbeltas puristas e ingeniosas dirigiendo este diseño visionario se encuentra mitja borquette el diseñador jefe del centro style de lamborghini este tipo fusiona con maestría la inspiración de modelos legendarios como el lamborghini sexto elemento el murciélago y creo que también el contact el tono azul llamado asurro abisale que envuelve toda la carrocería ha sido especialmente creado para esta gran revelación adentrarnos en el interior del lanzador concept es como ingresar en un mundo con un encanto futurista y maravillas tecnológicas todo mientras se preserva la esencia inherente de lamborghini fieles a nuestras revelaciones anteriores este vehículo no sólo puede acomodar a cuatro ocupantes incluso ofrece un espacio trasero para equipaje dispone de una característica habilitada para esta versión eléctrica otorga un compartimento de almacenamiento secundario debajo del capó posicionados ergonómicamente y en lo alto de la consola central una estación de comando empodera a los pasajeros para supervisar las funciones multimedia control del clima y operaciones digitales diversas por otro lado pantallas retráctiles automáticas están a disposición de los pasajeros para un acceso automático instantáneo a la información en sintonía con el compromiso de lamborghini con la sostenibilidad la cabina exhibe materiales innovadores como cuero curtido de forma sostenible plásticos sintéticos reciclados y fibra de carbono regenerada manteniendo la calidad y el atractivo al tacto característicos de la marca y de dichos materiales en otro orden de temas y subrayando aún más la importancia del lanzador concept se encuentra una serie de características claves para su desempeño en este modelo la aerodinámica dinamita todo y toma el centro del escenario ya que puede ajustarse de manera variable para optimizar la velocidad en las curvas o minimizar la resistencia al aire a altas velocidades un factor crucial para un vehículo eléctrico y además de una compañía tan deportiva el chasis activo incluye un sistema de dirección de ruedas traseras y suspensión neumática para regular la altura de la carrocería todo esto asegura que el lanzador se adapte sin problemas a diversas condiciones de la carretera la distribución precisa del par mejora la dinámica de conducción complementada por un sistema de control cuyo nombre es impronunciable pero regula con precisión la potencia y la atracción para una entrada en curva impecable aunque los detalles sobre el tren motriz eléctrico siguen siendo un misterio lamborghini ha revelado la presencia de dos motores eléctricos que impulsan el eje trasero yo personalmente desearía una atracción total aunque aún no hay confirmación sobre su coste la horquilla de precios de lamborghini es bastante grande podría estar en la horquilla baja en los 200 mil euros 220 mil dólares o dispararse a los 400 mil euros 440 mil dólares que más o menos son los precios donde se mueven los vehículos que la compañía fabrica digamos en serie la pregunta de cuando esta maravilla llegará al mercado es pertinente como se indicó previamente el lanzador concept es un preludio de la incursión inaugural de lamborghini en un vehículo de producción completamente eléctrico antes de deciros cuando llegará y podría estar entre nosotros recordaros que un like me compensa todo el trabajo también podéis seguirnos en la red social del futuro x puntocom y si sois nuevos suscribiros que sois bienvenidos esta joya excepcional está programado para materializarse en el año 2028 luciendo con orgullo el condicionado sello made in italy un testimonio de su artesanía impecable que proviene del apasionado corazón automovilístico de italia ahora les dejaré con el spot del vehículo pero antes muchísimas gracias porque ya somos 10.000 en el canal y detrás de ello hay muchos fines de semana muchos festivos y muchas noches editando y grabando y buscando información así que muchísimas gracias un abrazo chicos y nos escuchamos muy pronto te lo contaré todo cuando te vuelva a cuando te vuelva a ver y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.